Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet. En esta ocasión las cámaras de Radio Claret Televisión se trasladaron hasta Cinépolis Multiplaza en Panamá para el streaming de la película Corazón Ardiente que se presentó a los medios de comunicación y a los grupos de oración. Estamos con la hermana Anabella Tencio, ella es religiosa de María Inmaculada o misionera claretiana. Hermana, ¿qué le ha provocado a usted al saber que hay una película dedicada al corazón de Jesús? En mí ocasionó un impacto en mi corazón casualmente porque hablar de la persona de Jesús en el corazón quiere decir pues todo el amor de un Padre tierno y misericordioso que se desborda sobre toda la humanidad. Es de gran emoción para nuestra orden ya que la espiritualidad es dar conocer al mundo al sagrado corazón de Jesús y así es un motivo para que la humanidad completa ve este gran amor que le tiene nuestro Señor hacia ellos y también es un motivo de conversión para que cambiemos nuestra vida y nos entreguemos totalmente a Él. Bueno, la verdad es que para nosotros, como decía nuestra hermana, es una gran emoción saber que el sagrado corazón se sigue conociendo, se puede seguir divulgando su devoción y sobre todo para que las personas, los jóvenes, conozcan el amor tan grande que el corazón de Jesús nos tiene a todos nosotros. En esta presentación se contó con la presencia de Marisela Moreno como maestra de ceremonia donde agradeció a todos los presentes por haber estado en tan importante presentación del cine católico en Panamá, así como agradeciendo a los patrocinadores. Y a continuación el padre Freddy Ramírez hizo la oración inicial para una vez así disfrutar de este gran streaming de la película Corazón Ardiente. Muy buenas noches hermanos, qué alegría que podamos estar aquí para ver este primer amado de la película Corazón Ardiente. La primer en una de las salas aquí, lo tendremos el martes 17 de marzo. Y cuando yo me enteré de esta película me puse muy contento porque en mis raíces de ser cristiana, es el corazón de Jesús. Me recuerdo muy bien cómo mi abuelo antes de irse a trabajar me llamaba a las 6 de la mañana a hablar en el tema de Corazón de Jesús. Y quisiera preguntarle qué impresión le dejó la película Corazón Ardiente. Muy linda, muy lindos los testimonios, excelente. Mi hija lloró ahí al final. Definitivamente esta es una película que hay que venir a ver no una vez sino varias veces. Está tan llena de tanta riqueza de nuestra fe. Me sentí muy conmovida por el corazón de Jesús. La verdad es que la película me ha impactado bastante. Han sido muchos los relatos con los cuales he confirmado muchas de las enseñanzas que he recibido a través de la Iglesia Católica a lo largo de estos años de conversión que he tenido. Es una película muy interesante. Muestra muchos testimonios de misericordia, de regocijo. Refuerza mucho la fe, la fe que tenemos y el saber que Jesús está con nosotros y sigue y está en la Eucaristía. Maravillosa, hermosa, la verdad. Pero la verdad es que el Santísimo es algo que en mi vida ha significado mucho. Arlín, cuéntenos, ¿ha tocado su corazón la película? Demasiado. La verdad que es una película que invito a que todos vengan a verla en familia. Niños, jóvenes, adultos, católicos y no católicos porque los que aman a Jesús es el verdadero amor de Jesús hacia todos nuestros hijos. Y de verdad que yo he salido extasiada. De verdad que es una película interesante que llena de mucha emoción, de mucha fe. Expresar eso que sentimos, ese corazón renovado que siempre Jesús está dispuesto con nosotros. Bueno y esto fue Lo Vivido en Cinépolis Multiplaza en Panamá. Esperamos que les haya gustado y los invitamos a que sigan apoyando el cine católico. No se olviden la gran premiere el 17 de marzo y a partir del 19 de marzo la película estará en todas las cartereras de los cines. Recuerden, apoyemos el cine católico.